Producto de monomios, por ejemplo, menos 2x cubo por 4x cuadrado. Primero se operan los signos, menos por más, menos. Luego los números, 2 por 4, 8. Y luego, x cubo por x cuadrado es... Muy bien. División. Para dividir, va a usar la regla que os está enseñando, que me gusta mucho. 6 x cuarta partido menos 2x cuadrado. Lo escribe factorizado. Menos 2 por x por x. Y ahora se simplifican, no se van los que son iguales. 2 entre 2 es 1, y 1 por un producto, por un número, es el mismo número. ¿Y el x y no es? Sería 3x cuadrado. ¡No! Primero el signo. Primero el signo. Siempre. Más entre menos, menos. Arriba queda 3x cuadrado. 3x cuadrado. Y abajo no queda nada. Atachado todo. Y no se pone un 1 ni nada. No me he dado cuenta, no, no me he fijado. Tienes que pararte. Y hacer las cosas paso a paso. Focusing. División de monomia. 6x cuadrado. No, menos 6x cuadrado partido 12x quinta. Esto sería, menos 2 por 3, por x por x. Y abajo, 2 por 2 por 3. Y me queda. 2, 3, se simplifica, x se simplifica y x se simplifica. ¿Y menos, y más, y menos, y quedaría en 2, x elevado al cubo? No. 1 partido 2x elevado al cubo. ¿Eh? Porque aquí, un producto se puede multiplicar por 1 y queda el mismo número. Así que arriba se puede quedar un 1. Cuando no queda nada, es como si hubiera un 1. Y se pone lo de abajo. El fallo más común es poner que esto es menos 2x cubo. Mal. Multa.